Mazda nos presenta un subdiésel con seis cilindros. No se han vuelto locos, lo que pasa es que la firma nipona cree en la multisolución. Toyota celebra los 10 millones de Yaris vendidos y lo celebramos con ellos. En estos momentos la colaboración entre las marcas y los bomberos es clave para el auxilio de los accidentados. Os contamos una bonita historia. Hablamos de la actualidad de la movilidad sostenible y viajamos a Maranelo para conocer la fábrica de Ferrari.